Más de mil estudiantes de diferentes partes de Pérez Celedón cursan los distintos niveles en el Liceo Nocturno en San Isidro del General. Este centro educativo se convirtió en una gran opción y para la primera semana de diciembre realizarán el periodo de matrícula para el próximo año. Desde este año la matrícula se va a realizar el 3 que va a ser para toda la ratificación, 3 de diciembre, ratificación de todos los estudiantes que actualmente tenemos. El 4 de diciembre va a ser para 7, 8 y 9, el 5 de diciembre para 10 y el 6 de diciembre para 11. Nosotros creo que somos una buena opción para la gente que desea prepararse, tanto jóvenes como adultos. Uno de los elementos destacables en el Liceo Nocturno de Pérez Celedón es el bajo porcentaje de deserción que registran. En realidad la población de nosotros hay muy poca deserción, ellos se mantienen y más que el fuerte es décimo y un décimo nivel. En décimo tenemos 10 secciones de 30 estudiantes y en un décimo tenemos otras 10 secciones de 30 estudiantes. Entonces si usted ve, ahí está la mitad de la población, 600 estudiantes en el cuarto ciclo. Tenemos tres secciones de séptimo, tenemos seis secciones de octavo y tenemos siete secciones de noveno. De ser tampoco porque yo siento que cuando ya ingresan a la institución o ingresan al colegio, ya ellos tienen deseos de superación y ya tienen una meta fijada. Y es que este centro educativo es atractivo para los estudiantes de todos los puntos del Valle del General. Desde la zona del cerro, de división, tenemos desde Platanillo, Rosario de Pacuar, La Ceniza, Bajdambú, la Junta de Pacuar, tenemos de Santa Elena y General Viejo por este lado y tenemos también del lado de Quebradas. Son nueve rutas las que tenemos. Tome en cuenta que hay requisitos para la matrícula en esta institución. Entre los requisitos tenemos, si son de primer ingreso, o sea que no han sido estudiantes de nosotros, tienen que traer tres fotografías, tienen que traer copia del título de sexto grado o de noveno y tienen que traer los originales, copia de la cédula, un recibo de electricidad para verificar la zona de procedencia y para los que ya se mantienen, únicamente es actualizar los datos. Transporte, comedor y uso de tecnologías es parte de las facilidades que brinda el Liceo Nocturno, que tiene estudiantes que van desde los 15 años y hasta los 60 cursando los distintos niveles.